¿Cómo trabaja la asociación? Me llamo Margarita, soy la psicóloga de la asociación de Parkinson de Talavera. Cuéntanos un poco, Margarita, cómo trabaja la asociación, qué servicios ofrece. Ofrecemos servicios de logopedia, de fisioterapia, de terapia ocupacional y rehabilitación cognitiva. Lo hacemos a nivel grupal con todos los usuarios de la asociación y en casos puntuales en que se necesiten de una forma individual con los usuarios y con las familias. Cuéntanos un poco en qué consiste cada uno de estos servicios. Pues mira, empezamos con la logopedia, por ejemplo. Pues entrenamos la compañera, está dos días en semana. Entrena respiración, ejercita movimientos logocinéticos, por ejemplo. Entrena técnicas foniátricas también, para que los usuarios puedan mejorar a la hora de hablar y de comunicarse con los demás. La terapia ocupacional con la que trabajamos también, lo hacen también dos días en semana. Entrenamos actividades de autocuidado, actividades de la vida diaria, habilidades manipulativas con los usuarios. Los medios de apoyo también trabajamos con ellos a nivel de silla de ruedas, cómo utilizan los cubiertos cuando tienen que comer, por ejemplo, de qué manera, etc. La fisioterapia, pues trabajamos el estado físico, sobre todo para retrasar los síntomas que tienen los usuarios de Parkinson, los enfermos de Parkinson, pues que esos síntomas vayan a Parkinson, pues que esos síntomas vayan a más. Entonces trabajamos para prevenir esas situaciones. Movilidad corporal en general, estiramientos musculares, etc. Y la rehabilitación cognitiva que hacemos con ellos es, sobre todo, para mantener las capacidades residuales que tienen. Porque el Parkinson afecta a la memoria, afecta a la atención, a la discriminación, afecta a la percepción. Entonces trabajamos una serie de ejercicios para que esas funciones no se pierdan. Para que no se, puesto que se altera mucho la memoria y las funciones cognitivas superiores, pues que se mantengan cuanto más mejor. Y cuanto más mejor. Sobre todo en grupo. Tú ves esto por lo que trabajas en grupo. Y además con las familias también. Con los cuidadores principales y de cada uno de los usuarios que tenemos en la asociación. O sea que digamos que hay un apoyo también de formar las familias. Sí, sí porque es fundamental. Muchas veces, bueno muchas veces no siempre. El usuario de Parkinson, el enfermo de Parkinson, tiene una serie de problemas asociados que necesita atención, que necesita ayuda. Pero además los familiares a veces tampoco entienden por qué esa persona tiene Parkinson. Y les tienes que asesorar. Les tienes que asesorar sobre todo cómo cuidarse a ese paciente. Hay casos en los que el paciente de Parkinson es una persona ya mayor y normalmente o su cónyuge o un familiar o alguien extraño es quien está cuidando de él. Entonces hay que asesorarles para que ese cuidador principal cuide bien de ese enfermo. Porque si el cuidador no está bien, difícilmente cuidará bien a esa persona. Entonces también se les asesora. En el caso en el que algunos lo piden, pues se les asesora también. O se les deriva algún centro donde ellos quieran acudir para que se les asesore. Y luego la Asociación Nacional de Labor también es muy importante y es los propios usuarios de Parkinson cuando están juntos en terapia, se ayudan mucho también. Entonces son grupos como de autoayuda al final porque son personas que tienen la misma enfermedad con los mismos síntomas. Con lo cual, aparte de lo que les ayudamos nosotros, entre ellos, pues también se ha ayudado en un mundo. ¿Cómo hace una persona para llegar a la asociación? Pues la mayoría de las veces es a través del médico. Ellos cuando empiezan a sentirse mal van a su médico de cabecera, el médico de cabecera le deriva el neurólogo y el neurólogo, una vez que ya les han hecho una serie de pruebas y les diagnostican el Parkinson, la mayoría de las veces les dicen, pues hay una asociación en tal sitio, acércate, que te van a asesorar y te van a indicar cómo es la enfermedad, tienen grupos de apoyo y la mayoría vienen a través de ese sistema. Otros vienen a través de los trabajadores sociales de sus centros de salud o a través de un conocido que tiene Parkinson que le dice, pues vente a la asociación que aquí estamos muy bien. Normalmente esos no son los síntomas, o sea, los medios para venir aquí. Y bueno, cuéntanos un poco cómo se puede colaborar con la asociación. Pues de muchas maneras, sobre todo económicamente, haciéndose socio de la asociación, pagando una cuota mensual todos los meses y como voluntario, de la manera en la que se pueda, o viniendo a las terapias para trabajar con ellos, o ahora que es el día 11 de abril, que es el Día Mundial del Parkinson, pues también como voluntario acudir a las mesas que se van a poner en distintos puntos en Talavera para pedir para la asociación, para los proyectos y para las actividades que luego se van haciendo. Como voluntario de momento y como colaborador, en cualquier momento se puede hacer un asociado de la asociación, aunque no se tenga Parkinson, porque aquí tenemos usuarios, por ejemplo, que no tienen Parkinson y sin embargo están colaborando con la asociación y son socios de la asociación. Eso mismo te iba a preguntar. Justamente lo que mencionabas del Día Mundial del Parkinson, aparte de las mesas informativas, ¿hay alguna actividad más que tengáis? Pues tenemos teatro, por ejemplo, en el mes de mayo, el día 8 de mayo ya nos han concedido el día y una obra de teatro en la cual todo el dinero que se recaude para la asociación. Se han hecho rifas este tiempo de atrás y el dinero que se recauda es para la asociación también. Hay una comida benéfica también en navidades en la cual el dinero del cubierto viene también para la asociación. Fundamentalmente luego al final se revierte en que si hay que comprar material de fisioterapia o de terapia ocupacional o haya que hacer algún tipo de mantenimiento en el edificio, pues se hace. Perfecto. Y por último, ¿qué mensaje le dejarías a las personas que nos ven? Pues que el Parkinson es una enfermedad como otra cualquiera. Hay personas que cuando tú dices Parkinson, de lo único a lo que se fijan es en el temblor, por ejemplo. Y el temblor es un síntoma que no tienen todos los enfermos de Parkinson. Entonces, muchas veces cuando uno no tiene una enfermedad y verle al lado que sí la tiene, le mira un poco raro, le mira como que, bueno, que qué es eso y qué le pasará. Porque hay personas que tienen un temblor muy exagerado, por ejemplo, o unos movimientos muy exagerados, muy raros, o una rigidez en la cara muy extraña. Pues yo les diría que se informen que es una enfermedad como otra cualquiera y que el paciente que tiene Parkinson es una persona normal y corriente, solo que con una enfermedad crónica nada más. Muchas gracias Margarita, de nada.